VIVO 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 Avicen cuando llegan Posición. Zorro, posición. Movemos hacia dos grupos de árboles más adelante. Zorro, avanzo. Posición. Arcanes, muevo. Mucho ojo a la retaguardia que nos están rodeando. Me pegaron a Zorro. Zorro herido, yo no me puedo mover de detrás del árbol. Arcanes, ¿dónde estamos? Estoy a la 3 de Zorro. Tiro, muevo. Bajo fuego de intención, ¿está bien? Sí, perfecto. Sigo tirando, muevo. Zorro, ubícame. Dame bien. Tiro de nada. Tiro de un Zorro. Paso. Adelante en la línea y cubran el sector. Arcanes, Winter, ¿cómo están? Operativo. Ok, adelante en un poquito la línea. Tenemos heridos ahí en el rumbo azul. Arcanes, ¿puedes poner una granada ahí en esa especie de búnker con bolsa de arena? No, no, en el que estamos a la izquierda. Esperado. Hay uno y cubran pa' tierra. De un malado país. Está mi Zorro, chequeen sus escuadras a ver si están todos operativos. No tengo más. Tenemos que llegar al búnker, ¿es cerca? ¿Dónde estamos? Informo, tengo a Zorro sin signo, Winter. A tu izquierda. Ahí avanza a cara, vamos. Escuadra camello completa. Estoy enterado. Nico de esa escuadra, solamente Zorro. Afirmativo. Bien, ¿alguien me puede informar si el búnker de 2.41 está todo abatido? Uno rumbo a 2.10, en el segundo búnker de Fondas. Abatido de adentro. Me dieron, roto cero. Parecería que sí, John. Nico, vamos a tener que seguir avanzando. No podemos ir a buscar los vehículos ahora, porque nos rodearon. Hay que tratar de aguantarlo a Zorro, todo lo que se pueda. De escuadra camello, breogan y camellos heridos. Bien, replegate un poquito, camellos, donde el médico te pueda atender. Copy. Grupo Zorro, ¿queda alguien en pie? Acá en el operativo, a tu seis. Bien, vamos a entrar en el búnker. Vale. Vamos a los heridos, vamos a los búnkers. Nos movemos todos para el búnker, rumbo a 2.40, seguimos la rueda de humo, nos están rodeando. Al búnker, al búnker, muchachos, al búnker. Llegó humo, cara. Nico, ahora si no, cargamos al Zorro y lo llevamos. Atención con una corrida muy larga. Ok, enterado. Ok, enterado, estoy con RCP. Vamos, vamos. Llega al búnker. ¿No creen que hay opción de que yo mismo lo lleve? ¿Hasta dónde? Está exaltado. Hasta el vehículo médico. Tenemos enemigos en el sector del vehículo, por eso, en el trayecto y varios tangos. Ok, enterado. Vamos, vamos. Estoy acá. Estoy acá. Bien, tratá de levantarlo y lo llevamos para el lado del búnker. Ok, ¿es seguro? Le voy a meter un tema de litros para que aguante más la presión. Ok, no tiene pulso. Te lo dejo, necesitamos cortura. Bien, avancemos todos hacia el búnker. Tenía contacto 140. Uh, casi son, casi son. Creo que Camello desapareció. Guarda, creo que Camello desapareció. Sí, Winter. Llegamos con Cara y Arcana en el primer búnker. Ok, mantengan ahí. Manténgan ahí. John, si no, me voy a buscar el vehículo médico, pero entre varios y el resto que vaya al búnker. Están en el búnker, los nuestros. Armamos, me voy con Nico o me voy con alguien más. Sí, sí, andate con Nico. Yo me voy a... ¿Y vos te llevás a Zorro al búnker? Yo me llevo a Zorro al búnker. Bueno, 140 venía enemigo. Creo que Zorro no está más. Eh, Camello, digo. Camello, ¿me copias? Tengo un camión. ¿Dónde? Nico, ¿vamos por el vehículo? En el búnker está... Coso. Vamos, dale, ¿dónde está? ¿Qué? ¿El vehículo? De lejos. Camión enemigo rumbo a 110-120. Winters. Bueno, mantengan... Copia por Insta, 10 blocks. Winters, mantengan. Ahí va, John. Fijate todos los vehículos que hayan. Juntalos ahí en el búnker. Y a ver si los podés ir tratando. Repito, camión enemigo rumbo. Bien, los mantenemos ahí. Siempre. Están ustedes solos, Winters. ¿Cuántos son ahí? Estoy atrás. Tres. Arcanes, cara y yo. Bueno, manténgan. Ahí tengo. Ahí va John con Zorro para allá. Fijate dónde estaba Camello. Voy a ver si ves algo. Listo, Nico. Estaba muy corto de municiones. Ok, fíjate... Poné 60 en secundaria. Si podés, en algún momento. Bueno. No queríamos encarar por acá... Porque hay mucho AT, Nico. Con los vehículos. Claro. Estoy volviendo a buscar el vehículo médico. Andate a curar a Zorro o me voy a buscar a los otros, yo. Copiado. No te pierdas. Mierda. Ahí te mando venido. A todo esto lo dejamos a Zorro tirado, ¿no? Negativo. Estaba ahí. Con vos. No te pierdas. Ojalá. No te pierdas. No se da mucho Nico como va? Los estoy buscando por acá, pero no encuentro ni uno Eso es un tirador eh, ojo Nico Si afirma, ven mi shambi Si afirma, ven mi shambi No te da mucho Se me da mucho Como voy a decir No, estaría quedando Lucas nada más, Nico, me parece. Sí, afirma, no puedo encontrar ninguno, son enemigos muertos. Nico, estoy acá con vos. Ahora no está quedando ninguno. Ok, espera. Listo, vuelvo. Listo, vuelvo. Listo, vuelvo. Listo, vuelvo. Listo, vuelvo. Listo, vuelvo. Ni idea, che. Yo nunca hablé con él. Vamos a tomarle la calle, Juan, y vamos a entrarle por la calle. Tenemos una metrallada de acá. Sí, sí, obviamente. ¿Qué están jugando ahí, Winter? ¿Qué están jugando ahí, Winter? ¿Qué están jugando? ¿Qué están jugando allá? No está. Abatido del humo. Derecho, guarda munición. Bien, avancemos por ahí, Juan. Iniciamos acá a desplejar la Moulet Gente, vamos a ir desplejando la Moulet ¿Qué ve este? Pico en la escuadra es el izquierdo Bien, bueno, que un par salten Vamos a ir cara Cara y Winter, ¿quieren ir saltando de casa aquella? Vamos ¿Vos tomás la asignatura de este grupito? Es Winter ¿Tienes este grupito? Es todo, es todo Bueno Bien, vamos a despejar y vamos por ahí Saltamos a la casa rumbo 150 Antes que nada Winter, acordate que allá tenés cuatro tangos en la calle ¿Ves? Rumbo 135 ¿35? No, che Sí, están lejos Cuatro no, son cinco en realidad Yo sé dónde están en White Winter Te digo Ok, nos mantenemos Saltamos, vamos Son dos, cuatro, cinco, seis, siete son Ocho, nueve Seguirme Ojo que son nueve esos que marqué Muere Sara y Arcana pasan para el otro lado de la calle, por favor ¿De la calle o de la calle? Repito De la calle De la calle De la calle Casa Casa ¡Cayó cara! Ah no Están tirando No, no cayó Retrocedemos unos pasos Retrocedo ¿Viste a dónde te dispararon? Negativo Negativo, pero de mis dos es seguro Tengo un misil en el hombro puede ser Sí No refleja Tengo Caramba Ese es el tirador que nos tenía hoy ahí en la atalaya también Ya quiero tener que ubicarlo Saltamos a la casa de rumbo 230 Saltá cara Te curo Saltó No, 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 negativo Abateo al enemigo Te maté Había un boludo acá Me pido una vuelta por acá, me pido por acá Te maté de pelo Arca, me pido por acá, por favor Esperá que pido una vuelta por acá Murí la derecha, por cara Ahí los veo No, de mierda era con eso Madre Vamos en posición de fuego desde acá, cara Vamos en posición de fuego desde acá Vamos en posición de fuego desde acá Vamos a tratar de decir todo lo que se puede Y después vamos a empezar a hacer maniobras para saltar ahí abajo ¿Algo de ahí? Sí, ya murió uno de debajo de una grada En los paneles solares maté a uno Eso, paneles solares, ahí murió uno recién Bien, vamos a tratar de armar lo más posible la tropa enemiga y después vamos a empezar a bajar Porque somos pocos para hacerle frente Veo uno, un segundito Abatido 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 otro Si ves un grupo grande, cara Alejate y mandale RPG Copio No, estaban individuales distribuidos Por tu lado, ahí donde estás mirando Había uno Sí, no sé si no está en la casa hasta que está acá a nuestra izquierda Juanma, John, Nico, ¿estando bien? Sí, afirma, estamos acá Sí, afirma Juanma también, estoy chequeando que la patrulla de la otra calle no se mueva Winter, ¿está bien? Quedo parada ahí, Juanma Sí, sí, estoy viendo si se alertan, les abro fuego Acá les cubrí, me voy a ir a limpiar la casa acá de su bombo 120 Si, yo tampoco, me está dando a mí Puta Despejada la casa de acá Pueden saltar hasta esta posición Casa de rumbo 120 Veo un científico Arcanes, fíjate si identificás el que nos está tirando acá en la casa, por favor No nos dejas ayer Posición, Nico, ¿qué dice? Ah, en el laboratorio, en el coso, en la pelota blanca Bien, esperá Está corriendo como loco Guarda que cruzo para la otra habitación Ahí creo que lo maté, fijate Dejó de disparar, así que puede ser Negativo Abatido o no Y ya, para empezar, les acabamos la cosa USER DISCONNECTED FROM YOUR CHANNEL Saltamos a la casa del rumbo 180, cubre el arca, pego un salto Ok Juanma, tu posición 025, 072 Sigo en el mismo trinchera custodiando a los 9 tangos que están en la otra calle Bien, entero Vale Salto hasta la puerta Venga Péguense en los containers rojos No avancen el cuerpo gentil, no se regalen Me copiaron, tengo un científico corriendo, escapando del complejo Lo recibo, primero vamos a limpiar esto y después vemos eso ¿Tenemos a Nico por acá? Sí, recién llegué Bien Nico, ahora está, me veías perdido, perdón No, no, me quedé allá vigilando, por eso no avanzaba Bien User left your channel Sí, 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 cara Sí, cara Vamos a ver el científico acá Disposenlo, si lo agarran me va a pasar Está bien Ok, esto no abre Estoy en la puerta del complejo, hay científico varios Cuidado, cuidado que alguien va adentro, ¿eh? Vamos a cubierto Estamos gente acá adentro Guarda, guarda, guarda Entramos al domo, el resto acá ponemos otro afuera Dale Despejado, el domo, pueden entrar Lo vi, lo vi, guarda, guarda ¿Qué es el domo, el Nico? ¿Están bien? Sí, ¿John? Me acerco así a usted, John, estos locos no mueven Pero pasó, pasó Empecemos a esposar a esta gente, por favor Venga, 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 cubran ustedes, dejámelos a mí Dejámelos a mí, John Dedíquense a cubrir ustedes Cubran, cubran, cubran Tengo un loco ahí corriendo Bien, cubran, cubran ¿Puedo armar con el señor, Nico? Sí, sí, cubran ustedes Bueno, listo, salgo El complejo ahí, ¿dónde están los camiones? ¿Está todo despejado eso? Vamos a ver Si es posible acercarte Lo que es adentro del complejo, sí, pero los alrededores no es del todo seguro Bien, bien Listo, están Están todos los chinos Bien, a ese coso hay que entrar Ahí Ahí ¿Quién es el que está ahí afuera? Bueno, no, creo que es El domo es tuyo Bueno, hay gente, mono Hay que tomar a prisionero aquel Cubrime 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 y yo lo corro Vale No tengan perímetro mirando hacia afuera, por favor No lo veo Bien, tengo dos más acá adentro, el licuado Sí O 180 se escucha Lejos No, no los puedo identificar Manténgase a cubierto y a la vista al compañero, por si can No hay que llevarse los detrás Bien Está bien Ok Juanma ¿Me copias Juanma por acá? Sí, sí, te copio ¿Dónde está John? En el domo Te necesito acá en el domo Camino Acá estoy Bien, tiene muy short y todo Sí, tipo camión Sí Tengo camioneta, auto Ehh Veo carpa médica Veo carpa médica John, acá adelante Carpa médica Objetivo era encontrar laboratorio Llevarse a los Cosos y destruir todo Y aspectar y girar Está bien Ahí, vamos Eso no se encontró, esas dos personas No sé, por el momento parece ver Vamos a ir a la carpa médica Ahí, ahí se ve algo Ve que está destruida la carpa médica Tenemos que revisar estas cosas ¿Entramos? Entramos Veo que todos tuvimos la misma idea Con cuidado, revisemos los módulos de afuera Voy Esto parece vacío Me tiran, pero no sé de dónde Ok, ya estoy acá abajo Subo Anden solos Estoy adentro, John Ahora estoy adentro de un módulo Ahora estoy adentro de un módulo Está vacío Atrás del coso hay uno Viste muy bien Viene gente rumbo a 220 Son 10 aproximadamente Se están moviendo Bien, atentos a eso Tengo arcán herido Tengo arcán herido En el módulo verde Lo voy a meter para adentro Me voy a curarlo Fíjate que está cara en ese módulo Sí Estoy arriba del primer módulo Estaba adentro de la torre Bumbo 220 Tengo unos cuantos enemigos Lo tengo arcán herido ¿Dónde está arcán? Por adentro de un módulo verde Entraelo Cuando decís herido Decís inconsciente Correcto Al lado del módulo verde Hay un lugar médico Que si bien está caído Calculo que seguirá funcionando No sé Déjamelo Subo Ya lo tengo Ya lo tengo Nico Sí, ya lo tengo Está rumbo 260 En el bosque Nico ¿Estás en el módulo verde? Sí, lo tengo Ah, bien Que atrevido Que tan normal User left your channel Un poquito más ¿Con cara y con arcán Te haces cargo de la seguridad Mientras nosotros con Nico Y Juanma cargamos a la gente En un vehículo Ok, lo tengo arcán herido Cara, vení conmigo Arriba Módulo rojo El lugar este No está funcionando Como médico Nico Ok Hay que buscar el vehículo Mantener acá arriba O la seguridad O la abajo Ah Nico Eh Yo ¿Se podrá ir a A buscar el vehículo Médico también? Sí, sí Voy Dale RCP Voy a buscar Voy, voy a buscar Necesitaría que lo haga otro Y que lo traiga hasta acá Si yo me ocupo del paciente Voy yo Ya voy Bien, ahí va Nico Eh, lo llevo al domo Al paciente Ok Porque acá me están sacudiendo De todos lados Baja cara Baja para abajo Vamos para el otro Módulo Vamos para el otro Ven afuera conmigo Carmo Ven afuera conmigo Ven afuera conmigo Ven afuera conmigo Carmo Ven afuera conmigo Ven afuera conmigo Ven afuera conmigo Carmo Ven afuera conmigo Carmo Ven afuera conmigo Carmo Llegó el vehículo médico Llegó el vehículo médico Atrás del camión Saliendo Cargamelo Yo no toque Bien, si Nico Dedicate a cargar Y una vez que está Al carne levantado Nos da una mano jugando Ok Metiendo ETA Bien, le hago un RCP Hacele un par de bales Igual un suero Para que aguante un poco más Para que no le baje tanto la presión Igual, estamos bien ¿Cómo va el ETA? ¿Voy el Lerdo? 60% Ah, bien Va bastante rápido Para lo que está bien 75%, 80%, 90% Y arriba Ok ¿Dónde está Winter? Acá No, afuera No, no Vamos a hacer perímetro acá adentro No, afuera no Es imposible numéricamente Que mantenga un perímetro Cuidemos este pedacito Que es seguro Bien, tengo colocados Explosivos en el laboratorio Y estoy colocando En estos En estas casitas blancas Que hay unos CPU Si hay que pasar algo Tengo el detonador Tendrías que haber traído El de hombre muerto John Muriel, este 80% Ese nunca falla ¿Cómo? Yo me reporto cada 10 o 15 segundos Porque me cagaron un tiro Bueno Ponete en gritar, Gil No se te escucha nadie Por radio, pa ¿Y la patrulla de 20? ¿Dónde me arroja, tipo? Están haciendo El trayecto Desde el caminito este Hasta allá arriba Se pierden Y vuelven otra vez Se vuelven ahí Son unos cuantos Si ellos nos atacan Nos van a traer Fuera No, ya había Tres Vuelve un otro Jito en el metrallador Sí, pero no tiene Mida Tiene calajas Ah Ni arda, boludo No es catima Báser Ok, mantan Ceaser Mantenemos acá adentro Hasta que carguen a todos los científicos Tengo una patrulla de noche Todos los científicos cargados en dirección Bien, necesito juntarme con vos, Juan, y con Nico Bien Aparentemente tenemos todos los científicos no identificados, ¿verdad? Me tengo que subir Hay una patrulla grande en 80 A ver Sí, estamos rodeados por dos patrullas Esa y tenemos otra patrulla de lo que sería el oeste Que va de 200 a 280, se mueve Son 10 más o menos ¿Me escuchás, Juan? Sí, estoy acá, Nico Bien, los pasajeros son Aparentemente falta uno acá Está faltando uno Long Ibin Bien, es alguno de esos que se nos destapó por acá Probablemente Bien, fijémonos acá dentro del predio Si no tenemos todavía un científico corriendo Sin salir del predio No rieguemos nada Ok A la tarea Bien Aparentemente no tenemos a A los fotógrafos acá en la zona No se ve nada No se ve nada No vi nada No vi nada Bien ¿Cuál más? Sí Estoy acá al lado del vehículo para ir Negativo, John Es probable que se haya ido corriendo hacia el este Bien, enterado Uno solo se nos destapó No tenemos noticias acá de que estén los fotógrafos Así que nos vamos a base Con Cumplimos par ¿Me dispara? No, te copio Para el este Tenemos que irnos por donde llegamos Ahí voy para el este Arca Por el camino Un pico visual Vale No, no, no No, no, no No, no Por el camino principal Donde se marqué con una cruz ¿Vieron? Sí No se puede salir Tenemos por lo menos 10 camas Y con algunos ametralladores Estamos en ese ¿Estamos en ese? 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 ¿Qué pasó? No se nos venga, boludo No se van a darís 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 Tenemos patrulla grande al este Y hay otra Más grande al oeste No nos vean ya No, me cago un árbol que está ahí No se si esta patrulla que está acá O tomar el camino al norte No se si puede dar una vuelta Parece que tenemos que salir medio rápido muchachos Se nos vienen patrullas Vamos a tomar el camino al norte Y hacemos esa salida No se van a darís A esa salida No se van a darís Creo que hay contacto en 230. Afirma. Había uno que no sé si le pegué o se agachó. Winter, nos vamos con Juanma a buscar el otro vehículo. Ok. Ok. Tienen vehículo el loco acá. Es para llevarnos el de Arga nomás. A batir. Espera. El marro te le pegué. ¿230? No, nada. No, se le pegué el casquito nomás. Ya lo murió. ¿Qué pasó con las patrullas? Ya había Wynn. Se perdieron. Acá no aparecieron más. Ya tenemos visual, pero ella sí nos va. Y las patrullas de Arcanes. ¡Uh! Tenemos que volar un poco rápido. ¿John? Viene un auto, viene un auto. Sí, Nico, te copio. Guarda, 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 en realidad. ¿Los disparos son para ustedes? Eh, valientemente no. Arca. Eh, Nico, tomate el camión con los científicos y que el resto subas al vehículo de transporte nos vamos. Bien, dirección. Eh, estamos acá al lado del vehículo médico. Me acabó con la última vez. Ok. Vamos. ¿Me llevó el médico, John, entonces? Eh, llévate el médico, hace punta, Juan. Bueno. El tema es que arriesgamos el médico, eh. Si hago punta yo. Convendría que haga punta vos con el vehículo ese. Bien, vení, manejate vos, entonces. Y yo me llevo el médico atrás. No. Eh, chequea si no, si tiene nafta, porque teníamos los vehículos sin nafta. No, no. Ay, lo dejaron. Tiene vehículo. Eh, yo con la que tengo llego, eh. Bien, bien. Echamos la semana pasada. Con la visa flota. Bien, movemos, Juan. Estamos todos embarcados, cae el arcaneo. Sí, mate con John. Ok. Bien, dale, Nico al medio. A lo que, creo que es un taboncito del nuevo bosque. Jajaja. Combo 220. Bien, voy a detonar, eh. Estamos regaladísimos a esta colinera. Próximo. El mayores. Pero, por eso, he estado jamás en el momento. Tiene la fruta ya. Deja. El maestro. No hay una cosa. Práximo. El maestro ya está ya. El maestro. Sentido. ¿Me seguís, Nico? No, te vi para dónde saliste Ahí a la derecha Ahí te veo Ahí a la derecha